Oh, 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 oh Eso es, charlando con el mismo odio, con el hate ¿Qué sabes tú? De mi soledad, de mis penas y mi amargura ¿Acaso sabes tú? Tú no sabes nada Si casi no soy yo ¿Qué sabes tú de mi realidad, de mis miedos y de mis dudas? ¿Acaso sabes tú, tú no sabes nada, si casi no soy yo? Yo, yo, yo tengo la edad de mi madre Que ni al viento la roce, ni que nada le dañe Pues me muero con la muerte se acaba el dolor El de uno mismo hablo y empieza el dolor de los que alrededor Yo abandono la guerra si empiezo a ver metralla Cuando el amor se convierte en un campo de batalla Que jodido es mantener una relación estable Pero aún es más jodido el desenamorarse Me tiene loco tu maldita preciosa locura No tengo cura con tu bendita puta culpa No hay nada mejor que un polvo mañanero Aunque el aliento no acompaña el decirse te quiero Oigo nacidos, cardíacos, acelerados Los pongo de cero a cien en tres segundos Soy Turius, Paco, Ben Carraco Hoy estoy distante, el café me gusta solo Sin leche, no, sin nadie ¿Qué sabes tú de mi soledad, de mis penas y mi amargura? ¿Acaso sabes tú de mi realidad, de mis miedos y de mis dudas? ¿Acaso sabes tú de mi realidad, de mis miedos y de mis dudas? ¿Cómo podría expresarte? Está mi vida, mi partida, no siempre nos quedará el arte Has llegado a este estante, toparte Con un gran muro y una puerta a ninguna parte Has pensado en suicidarte Párate y mira y mírate y somos uno y vamos para adelante Vale, lo intento, aunque para mí cada día es un reto O una meta, o una decepción, o un acierto, un reencuentro O nace el amor, o quedas para decir que el amor ha muerto Bombía más de ciegos, el año es bisiesto Incapades e inferiores, bla bla blaan por gusto Si soy de comercio y de beber, yo justo Mira mi rap, te olvida mi vida privada ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada, alma marrada ¿Qué sabes tú de mi soledad, de mis penas y mi amargura? ¿Acaso sabes tú? Tú no sabes nada, si casi no sé yo ¿Qué sabes tú de mi realidad, de mis miedos y de mis dudas? ¿Acaso sabes tú? Tú no sabes nada, si casi no sé yo Con lo joven que es el mundo y lo mal que se conserva Generación de degeneración en el planeta Tierra Sigo sin entender por qué Tierra se le llama Si el 70% es agua, salada Fíate de la Virgen y no corras Confía en nadie, tú sigues rezándole a Dios Tal vez me cago en el diablo, vestido de ángel La muerte visita más el asilo que los propios familiares Claro que nos gusta el azul, claro del cielo No nos gusta para nada el azul del pitufo madero Por pequeños errores, libertad y reinserciones Mejor vivir entre barras que entre barrotes Ya que ya no sonrío, tú hablo por mí, por favor El conejo de la suerte me lo debí comer con arroz No más besos desleales, hijo puta Porque al apóstol traidor, a mí más no me judas No más besos desleales, hijo puta No más besos desleales, hijo puta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.